La Skywars Cup Un evento creado en 2019 Para poder demostrar Quien es el mejor jugador de Skywars Y quien es la leyenda Pues Ha llegado mi momento Bueno, estaba yo un día tranquilo No sabía que hacer y en fin Me puse a ver en internet Que es lo que vi de nuevo Y bueno, me apareció la Skywars Cup Y bueno, dije ¿Por qué no intentarlo? No tenía nada que hacer Y bueno Era lo único Que me podía servir Para alcanzar mi nivel leyenda Sin más Esto fue lo que hice Para poder hacer Mi hashtag de la Skywars Cup Bueno Les cuento que al inicio No tenía ninguna idea No sabía que iba a hacer Y no sabía que me iba a servir Para poder entrar a este torneo Y hasta Intenté suicidarme en el juego Así que al final Tuve una idea muy clara No Eso es claramente Lo que hubiera pasado Si hubiera hecho todo bien Pero fue al revés No hice nada bien Y me salió todo muy mal Y bueno El punto es Que yo estando En mi mazmorra Con mi princesa Estaba yo todo pensativo Y dije Bueno Le voy A pedir Casamiento A mi princesa Y bueno Eso fue lo que hice Pero lamentablemente Se suicidó A la verga Al final Entendí Que la leyenda Soy yo Y que pase lo que pase Yo No voy a dejar de ser Una leyenda Skywars Cup Voy A por ti Sin más Antes de acabar Este hashtag Quiero agradecer A todas Y a cada una De las personas Que me ayudaron A hacer posible Este video Muchas gracias A Gilexia Y a todo el mundo Que ha estado detrás de esto Sin más Nos vemos En el próximo video Y bueno chicos Espero les haya gustado Ese pedazo De video Chicos La verdad Me quedó Super bueno Y quiero agradecerles A todos ustedes Que le están dando Apoyo en este momento Y lo están viendo En el estreno En vivo Por favor A los que los están viendo En el estreno En vivo Pues denle Un pedazo de like Y pongan En el chat Un ricolino F Y bueno Solo este pequeño video Para culminar El video Del día de hoy Es que si Bueno Me gustaría Ser parte Del Skywars Cup Y creo que lo tengo Bien merecido Ya que no participé En la anterior edición Y bueno Creo que ahora Si lo puedo lograr Y lo puedo hacer posible Rubijo de puto Si estás leyendo esto Te amo bebé Sin más chicos Espero Este video Les haya gustado No los voy a dejar En unas partidas Skywars Porque creo que Lo haría más aburrido Y creo que Lo que uno busca En un hashtag Es lo más entretenido Posible Y lo más Concreto Al momento De explicarse Y hablar Y creo que Lo he logrado Y eso Los estoy Diciendo Así que Sin más Espero les haya gustado Un bello like chicos Y nos vemos En el próximo video Adiós Si Chau 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 ¡Suscríbete al canal!